Reina de cielos y tierra, virgen de carne bendita, ojo de luz infinita, fuente de amor y de fe. Ojo de luz infinita, fuente de amor y de fe. Había una vez hace mucho tiempo, por los años de la fundación de Lima, un piero pirata, tan valiente como devoto, que navegaba por el mar del sur. De repente se desató una tempestad tan terrible que al pirata le pareció llegado el último día. Viéndolo todo perdido, exclamó ante la virgen, ¡Oh estrella de los mares, reina de los marineros! Si en esta vez me salvas, en el primer puerto que llegue te haré una ermita. Todavía hablaba cuando brilló el sol radiante. Los vientos dejaron de soplar y el mar de bravías olas se calmó tanto que lo llamó Pacífico. Y al grupito de chozas, puerto de Santa María. Desembarcando alquiló lujosos carruajes y con gran atuendo partió a la ciudad de los reyes a cumplir su promesa. Al llegar a la legua, las mulas se pararon y nadie pudo hacerlas avanzar o retroceder. Así quedó escogido el siglo. Las tradiciones forman el alma de los pueblos, porque es la verdad transmitida de boca en boca a través de los siglos, preciosa herencia de nuestros abuelos que legaremos a nuestros hijos. Aunque la fidelidad del mensaje haya sufrido en su largo caminar, cargando el polvo y las peripecias del camino, ha llegado a nosotros con aspecto pintoresco. Es el alma del callao. Lo bebimos en los pechos de nuestras madres y, mecidos en sus brazos, lo hemos vivido desde nuestra más tierna infancia, peregrinando a la legua, el 16 de julio y el segundo domingo de octubre de cada año. El santuario es anterior al callao, bajo cuya sombra nació y se refugió a lo largo de los siglos. La Virgen lo llamó con su nombre. Después fue el puerto de la ciudad de los reyes y por fin callao. En él se fundó un colegio-convento que fue el primer convento del Carmen del Perú. En 1746 se sacudió la tierra con violencia, dejándolo en escombros. El mar se retiró muy lejos y luego volvió con ímpetu, abatiendo todo cuanto el espantoso terremoto había dejado. Solo pocos llegaron a la legua, perseguidos por el mar. Aterrorizados sacaron a la Virgen y el mar comenzó su retirada. Se paraban y el mar también. Corrían y el mar huía. Así fue la primera procesión. La Virgen del Carmen fue la inspiradora y el sostén de los próceres de nuestra independencia. Al formarse el Ejército Libertador, el propio San Martín la proclamó Generala Suprema. Ante ella se decretó la proclamación de nuestra independencia y el uso de la escarapela nacional. A la sombra de sus torres nacieron los bravos batallones que a los pies de la Virgen curaron morir o deslibertar la patria. A ella encomendó Sucre, el Abel de América, las batallas de Junín y Ayacucho. Ante ella oraron José Galvez, los vencedores del 2 de Mayo, Grau, Bolognesi, Pedro Ruiz Gallo y nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Todos los que han acudido a la legua han sido socorridos y ninguno desamparados. Feliz mi corazón cuando digo mi oración. a la Virgen patrón a la Virgen del Carmen de la Legua quien amo yo a la Virgen patrona de los mares y del pescador Con tu divina luz, ilumina nuestras vidas, haz de mi alma un santuario, donde crezca la gracia del Señor. Haz de mi alma un santuario, donde crezca la gracia del Señor. Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios, yo te pido interceda. Por nosotros el perdón, y a los pueblos de mi patria, y al callao tu bendición. Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios. Yo te pido interceda, por nosotros el perdón. Y a los pueblos de mi patria, y al callao tu bendición. Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios. Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios. Virgen del Carmen, madre mía y madre de Dios.